Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Tú también? Bueno, hoy vamos a dar el comienzo al ciclo de conferencias que realizamos en el marco de la comunidad de prácticas del Conferencia Sexual Integral. Les vamos a contar un poco porque como esta conferencia es abierta, hemos hecho a pedir acceso a estas conferencias, vamos a contarles para quienes no conozcan qué es la comunidad de prácticas del Conferencia y qué consiste. La comunidad de prácticas de educación sexual integral es un espacio de formación recolente para profesionales de la región latinoamericana que ha surgido el año anterior, el año 2016, como una demanda de los alumnos y alumnas que han realizado el Instituto Nacional de Educación Sexual Integral, que es organizado por el Programa de Ciencias Sociales de Fijales de Flaxo, por URPA, la gente del Acro, por UNESCO Santiago y bueno, a raíz de que hasta cumplió la primera corte, tenía la necesidad de continuar con estos espacios de formación y así es que hemos comentado y este año la idea es que esta comunidad va a seguir creciendo porque se van a encontrar las nuevas cortes de colegas que hagan el curso, este espacio se ofrece como un espacio, digamos, latino para aquellos que han regresado al curso y en este momento como vemos la importancia de que estos temas lleguen a todos los rincones de la región latinoamericana es que hemos decidido abrir las conferencias que hacemos en este marco mensualmente para todos y todas los que estén trabajando en estos temas y estén interesados en continuar su formación, así que muy bienvenidos a todos y a todas a este espacio que sigue siendo este esfuerzo compartido con las instituciones anteriormente mencionadas y además con el apoyo del espacio virtual. Bueno, vamos a presentar a nuestra conferencista el día de hoy, estamos muy contentos con la presencia de nuestra conferencista que viviendo en esta Argentina en este momento está transmitiendo desde Washington, donde está viviendo transitoriamente, así que muchas gracias a Eugenia Tartibachi por este esfuerzo y por estar con nosotros el día de hoy. Les cuento brevemente sobre Eugenia, Eugenia es psicóloga de profesión, especialista en educación y un doctorado en centros sociales, actualmente se hace cuenta haciendo, es un beca postdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires sobre género y bueno, Eugenia también está escribiendo un libro sobre esta temática, ha recibido numerosos reconocimientos por su tarea en este campo de género y todo este tema del cuerpo, como es el cuerpo menstrual, la industria transaccional del tema de este tema. Nos ha parecido, aparte Eugenia es docente, es mucho que les comentaba, así que es un doble gusto que estés aquí compartiendo con vosotros y bueno, sin más que decir, le voy a pasar la palabra a Eugenia para que comience su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias Karina. Y antes de comenzar quisiera dedicar unos minutitos para agradecerle a Karina Cimino y a Diego Rossi, los coordinadores del curso de Educación Sexual Integral por haberme hecho esta invitación tan linda. También a Raúl Mercer, el responsable del programa de Ciencias Sociales y Salud de Flaxo, donde se aloja este curso. Y les quiero agradecer a todos ustedes que están del otro lado. Para mí es un gran gusto estar en esta instancia también compartiendo algunos resultados de investigación doctoral y postdoctoral. Hoy voy a hablarles de un sangrado que experimentan periódicamente casi la mitad de la humanidad alrededor de 460 veces a lo largo de sus vidas. Un sangrado regulado por una serie de normas y prácticas sociales naturalizadas que les voy a pedir que las pensemos como si llegáramos por primera vez a este mundo. Esas normas y esas prácticas sociales son importantes porque hacen género. Y es por eso que les voy a pedir que las pensemos desde una posición subjetiva muy parecida a la de esta niña de esta pintura de Sarah Maple. Por estar incorporándose aún a la cultura, esa niña puede mirar sin juzgar a esa mujer del vestido blanco que, como señala el título del cuadro, su puño en alto y su despampanante mancha roja menstrua con orgullo. Quiero introducir esta videoconferencia situando una de esas prácticas sociales en torno a la menstruación y al afecto de la vergüenza. Me refiero a una especie de código o clave secreta que aún usan o usaron algunas mujeres para referirse a ese sangrado. Vino Andrés. Estoy en esos días en Argentina. Andrés el de cada mes en México. Estoy con Andrés. Rojas. Estoy con el mes en Perú. Llegó Andrés. Juana la colorada en Colombia. Estou com chico. Siñal vermelo en Brasil. Me cantó el gallo en Puerto Rico. Me vino la que te conté en Venezuela. And Flo. On the rug. Falling off the roof en Estados Unidos. Flood y Mary. Got the painter scene en Inglaterra. I've got the flags out en Australia. Y así podríamos seguir. Y yo la verdad que espero que en este momento se estén riendo un poco. Pero lo que quiero proponerles es pensar de qué nos hablan esos eufemismos. Y nos hablan de un proceso corporal que fue y es mucho más que solo sangre. Es algo que debió esconderse por ser considerado como abyecto, es decir, repulsivo y también vergonzante. Y las mujeres en diferentes partes del mundo encontraron una forma de esconder esa parte de sus cuerpos, entendidos como defectuosos. Sobre esto, ya Simone de Beauvoir en el segundo sexo mencionó, así como el pene adquiere un privilegio a partir de su valor en el contexto social, es el contexto social el que hace que la menstruación sea una maldición. Uno simboliza virilidad y el otro, feminidad. Es porque la feminidad significa alteridad e inferioridad que su manifestación es vivida con vergüenza. Entonces, hoy no voy a hablarles de la menstruación per se, sino del valor social que tuvo y tiene en la actualidad para pensar otro de los modos en que la tan mentada construcción del género tiene lugar. En particular, veremos qué hicieron y qué hacen con los cuerpos que menstruan los intereses económicos a través del mercado de industrias productoras de tecnologías de gestión menstrual. Quiero por lo menos mostrarles que las toallas y los tampones industriales son mucho más que meros e ingenuos productos para gestionar la menstruación, que sólo cumplen su función absorbiendo y desechando los productos y la sangre. Me baso en trabajos que piensan la relación entre las tecnologías, el cuerpo, los aspectos y el género. Esto significa que las tecnologías no son simples instrumentos. En sus mismos diseños contienen un guión de género, un gender script, que luego es adoptado, resistido o negociado por quien los usa. El cuerpo menstrual fue, por otra parte, largamente desatendido dentro de los estudios feministas y de género, así como en las políticas públicas referidas a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, varias industrias sí se ocuparon y se ocupan de atenderlo, entre otras cosas, capitalizando y perpetuando el estigma de la menstruación y representando la menstruación como una preparación natural, una programación casi biológica de unos cuerpos para sus destinos sociales deseables, que básicamente es la futura maternidad. Otras industrias, grandes industrias como la industria farmacéutica, hoy presentan esa menstruación como un sangrado inútil, por ende suprimible mediante el uso de anticonceptivos de detención del ciclo. Entonces, en esta presentación breve, quiero dejar simplemente esbozados tres aspectos. Por un lado, ¿cuán actual es el estigma de la menstruación? En segundo lugar, quiero mostrarles cómo fue el proceso por el cual la industria de cuidado personal femenino, o Femcare, junto a las llamadas tecnologías de protección femenina, es decir, las toallas y los tampones, reprodujo narrativas tradicionales sobre el género en diferentes planos. En esta presentación me voy a concentrar en cómo suscructuó, perpetuó y veló el estigma de la menstruación al incrementar la productividad social de los cuerpos de las personas que menstruan todos los días del mes. Veremos bajo qué metáfora sobre el cuerpo menstrual eso ocurrió y cuál fue el ideal corporal que ordenó esa construcción. Por una cuestión de tiempo, simplemente solo me voy a concentrar en una partecita de la publicidad argentina y norteamericana para mostrarles esto. Y quiero que sepan que el caso de Estados Unidos fue un contrapunto crucial en mi investigación doctoral, porque es donde se originaron las principales industrias que hoy son globales, que comercializaron sus marcas en países latinoamericanos y en otros países como Argentina. Finalmente, me voy a concentrar en qué otras tecnologías de gestión menstrual hoy están disponibles y qué discurso sobre el cuerpo menstrual estas nuevas tecnologías y no tan nuevas suponen. Entonces, para ir comenzando con nuestra primera parte, para que vean la actualidad sobre esa construcción sociocultural que estigmatiza la menstruación y por ende el cuerpo de las biomujeres, quiero recortar tres situaciones. En primer lugar, los hallazgos de un grupo de investigadores en el experimento tampón cuando evaluaron los efectos de la menstruación en las actitudes de las personas hacia las mujeres. El estudio encontró que dejando caer un tampón, lo que es un recordatorio de que las mujeres menstruan, en un lugar donde hay otras personas, conduce una subestimación sobre la competencia de las mujeres, una disminución en el agrado por ellas y una tendencia a querer sentarse más lejos que ellas. Demostraron que su condición menstrual conduce a su devaluación, en oposición a lo que ocurrió cuando dejaron caer un brochecito para el pelo, un símbolo del esfuerzo de una mujer para embellecerse, de acuerdo a un estándar estereotipado de cómo debe ser una mujer ajustada al ideal de la femenidad tradicional. Otra cosa que quiero mostrarles es lo siguiente. Situémonos en marzo del 2015. Vemos esta imagen en Instagram, una de las redes sociales donde cualquiera supuestamente podría producir contenido sin censura. Sin embargo, Instagram removió dos veces esta imagen de la fotógrafa Rupi Kaur por considerarla ofensiva para sus códigos de la comunidad. Esa imagen fue parte del ensayo de Rupi Kaur para su curso sobre retórica visual en la universidad donde estaba estudiando. Voy a leer una parte de su respuesta a Instagram para cerrar esta presentación. La tercera situación que quiero compartir con ustedes es algo que hizo, o mejor dicho, dijo al modo de humillación de una mujer quien por voto popular hoy es el actual presidente de una potencia mundial como es Estados Unidos. Estamos en agosto de 2016 y luego de que una periodista le hicieron una pregunta que no le gustó. Donald Trump buscó menoscabarla diciendo, podrías ver que estaba saliendo sangre de sus ojos, la sangre salía de ella por todos lados. Y no me voy a detener a los microgestos de la tensión y vergüenza de los que aún somos testigos cuando alguien teme que una mancha de sangre está en la ropa, expuesta ante miradas ajenas o cuando hay que ir a cambiarse una toallita en un lugar público. Y en este punto quiero introducir algunas consideraciones. Podrá decirse que son muchos los fluidos corporales que son considerados abyectos. Sin embargo, la menstruación no es cualquiera de estos fluidos porque, como señaló ya Iris Marion Yang, se produce de una forma totalmente involuntaria y no tiene la misma textura semántica que cualquier otro sangrado que pueda ocurrir en los cuerpos de las mujeres y los varones ni tiene la misma carga que otros sangrados que se producen en los cuerpos particulares de las biomujeres. La menstruación es uno de los marcadores sociales de la diferencia sexual. Su ocurrencia y todas las prácticas sociales puestas en marcha para atenderlo hacen que se justifique, desde la supuesta naturalidad del cuerpo biológico, la pertenencia de una persona al grupo de las mujeres. Al punto en que muchos modos tradicionales de sentir, hacer y hablar sobre la menstruación son considerados cosas de mujeres. Esa sangre guarda muchos sentidos socioculturales vinculados a la femineidad. Es un proceso fisiológico que generiza el cuerpo de una forma rotunda. Tanto es así que a muchas mujeres trans se les dice que nunca serán mujeres si no menstruan. Y también tanto es así que cuando comienzan a menstruar, esa sangre se significa como un pasaje a la condición de mujer y a la femineidad. Nuestras culturas celebran lo que tradicionalmente se llamó hacerse señorita. Su ocurrencia es tan poderosa a nivel de la performatividad del género como pudo ser la atribución del sexo de un bebé en el momento de su nacimiento. Y podría parecer paradójico que al mismo tiempo se le solicita a esas personas que menstruan que hagan como que no existe ante los demás. La cultura también le pide que oculte ese sangrado, que no se note. La cultura construye un cuerpo menstrual, le da un sentido en nuestra sociedad de forma tal que esas personas lo viven desde la emoción del orgullo por un lado porque refiere a la fertilidad de la mujer, es decir, a su potencial lugar de madre en la sociedad. Pero al mismo tiempo, ese mismo cuerpo menstrual se significa desde la emoción de la vergüenza como algo repugnante y vergonzante que debe ser ocultado. Vayamos a la segunda parte de la presentación. ¿Cómo fue el proceso por el cual la industria de femcare usufructuó, perpetuó y ayudó también a velar el estigma de la menstruación? Recordemos que antes de la comercialización y uso masivo de toallas y tampones descartables no hace mucho tiempo atrás, hace básicamente 5 o 6 décadas, fue un proceso muy rápido. Cada mujer debía manejar individualmente qué hacer con su menstruación cada mes y a las mujeres no se les permitía hacer muchas cosas durante esos días como tomar baños fríos, lavarse la cabeza o hacer movimientos enérgicos. En Argentina y en Estados Unidos las mujeres usaban toallas que hacían con telas, con trapos, con toallas de mano y luego las reusaban. Algunas ajustaban las toallas con alquileres de gancho o cinturones diseñados para mantener en su lugar la toalla casera. La difusión y consumo masivo de estos productos ayudó a las mujeres a ganar un sentido de autocontrol sobre sus cuerpos. También ayudó a gestionar la menstruación en un sentido práctico y estandarizado, con mayor confort y con menos costo emocional. Como si fuera poco, incrementó la productividad del cuerpo de las mujeres en diferentes niveles al permitirles componer un cuerpo femenino socialmente aceptable ante otros y permanecer activas todos los días del mes. Sin embargo, también reprodujo narrativas tradicionales sobre el género. Lo que voy a hacer es usar el discurso de los productores de estas tecnologías en la publicidad, lo que fue el principal medio de difusión de toallas y tampones, para mostrarles las formas sutiles, enmascaradas, que al mismo tiempo en que se normalizó el cuerpo menstrual, el estigma de la menstruación fue reproducido y también ocultado a través de estas tecnologías. ¿Cómo hicieron eso? Por un lado, difundiendo el discurso científico biomédico sobre la menstruación, que desplazó lentamente los saberes tradicionales de las mujeres sobre este sangrado. Y por otro lado, dándoles a las mujeres unos productos significados como una solución, le hace una reparación de sus cuerpos considerados defectuosos, sucios y oprimidos por su propia naturaleza. Solo a través del consumo de esta reparación tecnológica pudieron participar en la sociedad en un aparente pie de igualdad con los hombres. Esas tecnologías significadas anacrónicamente como protectores les permitieron a quienes menstruan disimular sus cuerpos como amenstruales. Como ya señaló Charabostral, les permitieron componer con eficacia un cuerpo acorde a un ideal corporal que es el amenstrual masculino. El costo de la igualdad con los hombres fue espejar sus cuerpos amenstruales. Porque a diferencia de los viejos trapitos reusables, estas tecnologías no solo perfeccionaron la ocultación de todos los indicios de existencia de la sangre, sino también de los productos. Veamos las principales metáforas sobre el cuerpo menstrual que usó la industria autodenominada de cuidado personal femenino a nivel transnacional. En mi trabajo doctoral recorrí toda la historia publicitaria de toallas y tampones descartables desde que aparecieron en Estados Unidos en 1920 y 1930 respectivamente hasta 1980. En ese recorrido es posible ubicar dos grandes períodos de protección femenina dentro del modo moderno de menstruar que se fue consolidando a lo largo del siglo XX. Dos períodos en su doble acepción, como tiempo y como modos de concebir un cuerpo menstrual. Protección, higiene y liberación fueron un trípode semántico estable a lo largo del siglo XX para presentar publicitariamente las toallas y los tampones y colateralmente a los cuerpos menstruales. Dentro de ese soporte estable de sentidos transnacionales, dos períodos se diferencian de acuerdo a los pesos diferenciales puestos en cada uno de estos tres apoyos semánticos. Un primer período desde la década del 20 hasta alrededor de la década del 50 se apoyó más fuertemente en la higiene y la protección femenina ensalzando el discurso higienista de comienzos del siglo. En este primer período se presentaron la novedad de las toallas descartables en Estados Unidos y Argentina y los tampones en Estados Unidos únicamente. A comienzos del siglo XX la higienización del cuerpo sin distinción de sexo, fue un tema recurrente en la publicidad de productos que apuntaron a civilizar las costumbres vinculadas a la gestión de fluidos corporales mediante la instalación de hábitos de limpieza personal encarnados en el jabón, la pasta dental, el desodorante, antisépticos, etc. El cuerpo menstrual fue significado privilegiadamente como un problema para la salud de la mujer porque era una potencial fuente de enfermedades y el cuerpo reproductivo de las vías mujeres en general como débil y delicado, como mucho más propenso a la enfermedad por su propia naturaleza. Pero ese cuerpo menstrual también fue problemático porque tentaba contra el modo correcto de presentación de los cuerpos en público. Durante esos días el cuerpo era un problema si no era capaz de pasar por la menstrual. La protección de las toallas y más aún de los tampones se propuso como una reparación de los cuerpos brindada por una ciencia y una técnica moderna con fuertes connotaciones masculinas. Fueron una protección femenina dada por una instancia masculina. La retórica de la protección femenina se inició con esta primera publicidad de Cotex en 1921 en Estados Unidos, momento de la primera posguerra, cuando Kimberly Clark lanzó la primera toalla descartable enlazándola al discurso del patriotismo, a la protección de la nación que los soldados americanos habían provisto. El consumo de esta toalla se presentó como una cuestión de conveniencia nacional, sin mencionar ni la menstruación ni el producto publicitado. El texto dice, el título dice, Para salvar la vida de los hombres la ciencia creó Cotex. No tengo tiempo ahora como para contarles en profundidad cómo surgió el invento de las toallas femeninas, pero sepan que es uno de los productos que fue diseñado para la guerra y que en la posguerra adquirió usos en la vida cotidiana, con el fin último de evitar la pérdida de ganancias de la empresa productora. Ese discurso de la protección femenina vinculado a la guerra fue rápidamente desplazado por una nueva campaña publicitaria de la marca que enlazó el uso de estas toallas descartables a la sangre azul. Y no precisamente al líquido azul que recién comenzó a verse las publicidades de productos para la gestión menstrual desde la década del 60, sino una metaforización de la sangre azul, esa que corre por las pieles pálidas de la aristocracia y la nobleza, una sangre limpia, una sangre de clase. En 1927, en la revista Saturday Evening Post, se presentaron publicidades como estas, la solución segura del problema higiénico femenino más grande que 8 de cada 10 mujeres de la mejor clase han adoptado. En Argentina, la novedad de las toallitas llegó una década más tarde aproximadamente, con una retórica muy parecida vinculada a un signo de clase social acomodada, como pueden ver en esta publicidad de modes. El diálogo entre una mujer moderna y una mujer atrasada fue particularmente intenso en la publicidad argentina de estos productos durante este periodo. La mujer atrasada era la que vivía el cuerpo menstrual como un ancla, porque no le permitía moverse con libertad y la hacía padecer, no solo por tener que esconderse, sino por no poder evitar la escena temida en que tenía un llamado accidente. La mujer ideal, la mujer moderna, era la que había adoptado las sanas costumbres que provenían de los países más desarrollados. Las publicidades de esta marca nacional de toallas descartables de la empresa Nelly Morgan, también con resonancia sajonas en su propio nombre de la empresa productora, fue publicada en 1939 y es elocuente en relación a este aspecto. Noten que el mismo nombre de la marca y el eslogan resaltó la cuestión sanitaria, la cuestión higiénica, sana toalla, la toalla higiénica moderna. Las toallas permitieron ficcionalizar también la igualdad entre los hombres y las mujeres, no solo un cuerpo reparado y limpio. Un segundo período de protección femenina puede situarse a partir de la década del 60. Este período incrementó el apoyo en el significante de la liberación femenina tras capitalizar el discurso de la liberación de la mujer bajo una forma que Goldman llamó de un feminismo mercantil. Los cuerpos menstruales fueron posicionados como enemigos internos de las mujeres que eran liberados por los nuevos diseños tecnológicos. Protección y liberación femenina fueron los significantes más fuertes de este segundo período en que se lanzaron la segunda generación de toallas y de tampones. Por un lado las toallas de mejor adaptación a la curvatura de la zona genital y con diferentes tamaños que fueron lanzándose que también mejoraron la comodidad de las mujeres. Pero sobre todo la incorporación del adhesivo hizo que se evitaran mucho mejor las pérdidas que se producían por el movimiento del cuerpo. Lo que refiero a los tampones, la segunda generación de estos productos en Estados Unidos significó el diseño de tampones que se expandían radialmente y no longitudinalmente como los primeros generando un efecto de mayor contención de la sangre. También se lanzaron los tampones con fragancias innecesarias porque como todos sabemos la sangre solo huele intensamente cuando se oxida. Los tampones ultra absorbentes como los Rely de Procter & Gamble responsables de la mayor cantidad de muertes por síndrome de shock tóxico a fines de los 70. Y los tampones sin aplicador como los OB de Johnson & Johnson que se presentaron a fines de los 70 en la publicidad casi al simultáneo en Argentina y en Estados Unidos. En Argentina, sin embargo, los tampones en general fueron una novedad tecnológica para la gestión menstrual recién en los 60 y los 70. Todas estas innovaciones vinculadas a la gestión menstrual profundizaron la eficacia de la desmentida del cuerpo menstrual y el cuerpo abochornado, descubierto como menstrual que sí se mostró en el primer período de protección femenina desapareció del ámbito de lo visto en la publicidad. Continuó teniendo un lugar como una imagen temida, no vista, aunque apelada de manera implícita. Esa estrategia publicitaria coincidió con el inicio de la consolidación del proceso de desidentificación de un viejo cuerpo menstrual que fallaba. Con la democratización de estas tecnologías, la mayor comodidad que brindaron y sobre todo la eficacia en el enmascaramiento del cuerpo menstrual, la experiencia de la menstruación comenzó a pasar más inadvertida para las mujeres mismas, no solo para los otros. La descartabilidad de la sangre que permitieron los productos publicitados bajo la retórica de la liberación de las mujeres de un viejo cuerpo menstrual que se imponía caprichosamente, colaboró a que las mujeres quitaron una cantidad de energía considerable que destinaban a intentar ocultar el período menstrual. Y, de algún modo, todo ese proceso propició el distanciamiento de las mujeres del contacto cercano, táctil, olfativo y visual con la sangre con respecto a lo que les ocurría a las mujeres a comienzos del siglo XX. La publicidad de estas décadas produjo un giro semántico contundente que se sostuvo hasta nuestros días. La retórica de la liberación de la mujer se impuso y tuvo varios reflejos. Uno de ellos fue el cambio de nombre de marcas. Por ejemplo, Stay Free en Estados Unidos o Siempre Libre en Argentina. Esas fueron las propuestas de Johnson & Johnson para reemplazar a sus memorables toallas modes. Y New Freedom de Kimberly Clark reemplazó a las toallas cótex en Estados Unidos. Solo para que vean este cambio semántico rotundo, les muestro estas publicidades rápidamente por una cuestión de tiempo. Pero como ven, por ejemplo, esta publicidad de Tampak, su título es Nada te detiene, nothing holds you back. Esta es la primera publicidad de New Freedom de Kimberly Clark, que reemplazó a cótex. La primera publicidad de Stay Free a la izquierda. Y como pueden ver, en Estados Unidos aparecen los cuerpos de las adolescentes habilitando el uso del tampón, cosa que no ocurrió hasta adentrada la década del 80 y 90 en Argentina. Aquí tenemos algunas publicidades de tampones en Argentina. Esta es del 76 de una marca nacional llamada Suavix por la liberación de la mujer. Y la primera publicidad, o la segunda publicidad, siendo más precisa, de los tampones OB en Argentina, Johnson & Johnson pregunta ¿Por qué vivir a orillas del verano cuando usted puede zambullirse en él? Hay muchos detalles que por una cuestión de tiempo no puedo compartir, pero quiero que simplemente tengan como un paneo de cuál es el cambio estético y retórico de este segundo periodo publicitario. A través de algunas de estas publicidades entonces es posible mostrar cómo una nueva práctica de control del cuerpo femenino a través de la menstruación fue gestándose transnacionalmente a través de la industria productora de toallas y tampones descartables. Y esa nueva práctica de control no limitó el cuerpo en la vida cotidiana. Todo lo contrario. Maximizó su productividad al mismo tiempo que perpetuó su significado como un cuerpo abyecto. En ese proceso histórico se perpetuó y enmascaró el estigma de la menstruación desde el 60 y el 70 bajo el discurso de la liberación femenina. Al final de la presentación les voy a dejar el link de la conferencia que fue invitada a dar a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por si quieren ampliar esta lectura más minuciosa de la publicidad en función de las coyunturas locales de cada país. Pasemos a la última parte de la presentación. ¿Qué otras tecnologías de gestión menstrual hoy están disponibles y qué discursos sobre el cuerpo menstrual suponen? En la actualidad el cuerpo menstrual es el blanco de muchos otros discursos diferentes del de la industria de FEMCARE. Una industria que se diseminó solo en algunos países del mundo en el siglo XX. Y tal fue su consolidación a nivel internacional que en el 2015 según Euromonitor International, sus ventas globales rondaron los 30 billones de dólares y se encuentra aún en expansión principalmente por el crecimiento de las economías emergentes. Como reacción a una visión negativa del cuerpo menstrual, al distanciamiento del cuerpo menstrual que los productos desechables generaron en quienes menstruan y el desecho que generan, pequeñas empresas ofrecen hoy productos reusables. No son productos nuevos. Las toallas reusables tienen diseños más sofisticados pero cumplen básicamente la función que usaron, que tuvieron las toallitas reusables en las mujeres que las usaban antes de los productos descartables y que después de esto lo sintieron como un signo de atraso cultural. Y como ven en esta imagen, la patente de algo que se publicita como también un nuevo producto tampoco es nueva. La copa menstrual data de 1937. También se ofrecen toallas incluidas en las bombachas como zinc y en su mayoría estos productos se sostienen en discursos ecologistas y ecofeministas que buscan que las mujeres se reconecten con la experiencia de la menstruación desde sentidos positivos, el nombre del cuidado del medio ambiente y la naturaleza cíclica de las mujeres en correspondencia con los ciclos de la luna. En este último punto es importante advertir que la femineidad vuelve enlazarse a la materialidad del cuerpo cuando hay muchas personas que se consideran mujeres y no menstruan. Finalmente, la industria farmacéutica busca desenlazar menstruación y feminidad. Ofrecen anticonceptivos que suprimen la menstruación y lo sostienen en discursos médicos que consideran que la menstruación es un proceso fisiológico inútil y hasta peligroso para la salud de las mujeres. En países como Estados Unidos, las publicidades los presentan como productos de conveniencia personal vinculados a un estilo de vida pragmático. Toda otra serie de productores aún marginales ofrecen una variedad grande de innovaciones en tecnologías para la gestión menstrual como tampones con vibradores, copas descartables que permiten tener sexo sin que la sangre se note, tampones orgánicos, etcétera, etcétera. Algunas industrias quieren que las vivas mujeres menstruen lo más posible para protegernos de nuestra sangre con toallas y tampones descartables. Otros quieren que menstruemos y nos reconectemos con las bondades de nuestra menstruación y otros que simplemente lo eliminemos. Y afortunadamente muchas organizaciones del tercer sector y organismos internacionales buscan liberar el cuerpo menstrual del tabú y el estigma para otorgarle a las mujeres que menstruan, inclusive a las que no se consideran mujeres, la dignidad que provee colocar a la salud menstrual como un derecho humano en miras de la equidad de género. Y quisiera terminar diciendo algunas palabras sobre el campo del activismo menstrual muy bien comprendido porque es Bobel como una parte de una tercera ola del feminismo. Su trabajo tiene muchos frentes, incluyendo sacar a la menstruación del closet. Y un ejemplo del activismo es la imagen de Rupi Kaur. La reacción de Instagram puede leerse como un signo de un estigma que no solo sigue vivo sino que es robusto. En el siglo XXI podemos decir que somos testigos de grandes avances dentro de la agenda vinculada a la equidad de género, pero aún esa equidad es endeble y superficial en algunos casos. La violencia letal contra las mujeres está basada en otras violencias más sutiles, productivas y subterráneas como la violencia simbólica hacia las mujeres que describí. Y lo más interesante es que esa violencia puede quedar enmascarada bajo la apariencia de la liberación femenina o el empoderamiento de las mujeres. Entonces, como dije, quiero cerrar con la voz de Rupi Kaur como parte de su respuesta a Instagram después de que censuraran su imagen con una mancha de sangre menstrual. Voy a parafrasearla considerando a Instagram una voz como cualquier voz de una sociedad que piensa que la violencia simbólica contra las mujeres es una cuestión insignificante. Ella dijo, gracias Instagram por darme la respuesta exacta que mi trabajo quiso criticar. Borraste mi foto dos veces alegando que iba contra las normas de comunidad. No voy a disculparme por no alimentar el ego y el orgullo de una sociedad misógina que puede tener mi cuerpo en ropa interior pero no sentirse bien con una pequeña pérdida. Cuando tus páginas están llenas de innumerables fotos o registros de mujeres, muchas de ellas menores de edad que son cosificadas y tratadas como menos que humanas. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartir por hoy y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias Eugenia por presentar esta conferencia. Realmente son muy interesantes los aportes que nos hacen para pensar las matemáticas porque el tema de la administración es un tema que aborda la educación sexual y integral. Sin embargo, creo que pocos pensamos, cuando trabajamos este tema, en cómo pueden filtrarse en la forma en que se trabajan estos estereotipos de género. Cómo evitar cuando uno trabaja este tema toda esta cuestión ligada a los estereotipos de género que como a veces las mujeres tenemos tan integralizadas probablemente sin género, cuando trabajamos la temática lo ponemos sin darnos cuenta, ¿no? Así que, después de un segundo, vamos a darle la palabra a todas las participantes y participantes, que veo que son todas mujeres, no casualidad, en esta conferencia, para que puedan hacer sus preguntas. Les pedimos que si hubiera una pregunta, lo tendrían por el chat. Aquí vemos que Claudia agradece a Eugenia, Claudia nos intervisto, dice que la perspectiva suma de la educación sexual integral. Muchas gracias Claudia. Quien más tenga una pregunta, por favor hacérsela con chat. Eugenia. A ver, esperamos unos minutitos porque aparezca alguna pregunta, y si no vamos a ir dando cierre a las conferencias. Sí. A ver, a todos los presentes, que quieran hacer una consulta o cualquier comentario, tienen el espacio para hacerlo en el chat. Es donde están, donde aparecen los nombres, y a ustedes, de los asistentes, hay un espacio de chat donde pueden escribir ahí sus consultas. Fernanda, a ver, Fernanda nos está escribiendo. Vamos a esperar la pregunta de Fernanda. Mientras tanto les voy comentando que, para aquellos que están en la comunidad de prácticas de educación sexual integral, va a haber un espacio, un foro, un conferencia, que no van a escuchar en la conferencia, van a seguir planteando sus intitudes con esta temática, así que vamos a poder seguir renovando. Así que si se lo pueden escuchar en la oiga, van a poder escuchar de forma diferida. Acá está Stephanie, diciendo que qué mensaje, dice la pregunta Stephanie, podríamos transmitir a mujeres que son vulneradas y que no tienen acceso a los altos costos de las toallas y unos tampones. A ver, Eugenia, le doy la palabra. Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante. Hay varias organizaciones trabajando con grupos de mujeres que están como absolutamente invisibilizadas y que no tienen acceso ni a estos productos descartables, como las mujeres en situación de calle, las mujeres privadas de su libertad. Y en ese sentido, sería muy interesante hacer enlace con estas organizaciones. De acuerdo a donde estén, Stephanie, puedo pasarte los contactos de estas organizaciones que trabajan haciendo donaciones de estos productos. En Argentina, quisiera destacar una acción muy interesante que se hizo por primera vez en esta marcha del 8M en razón del Día Internacional de la Mujer. Un grupo de activistas realizó una campaña que se llamó Menstruo Acción, en donde pidió que las mujeres donaran productos descartables al momento de la marcha, en lugares específicos donde se estaban concentrando. Estas acciones van a continuar también. El tema es que el Estado no está proveyendo dentro de la canasta básica de salud sexual y reproductiva, no provee ningún método para la gestión de la menstruación. Como ustedes saben, hay muchos países que están bregando por la incorporación de estos productos dentro de las prestaciones que tiene el Estado para que sean productos gratuitos. Aquí en Estados Unidos hay un movimiento bastante importante. También hay un movimiento muy importante para que se quiten los impuestos que pagamos las mujeres por productos que son de primera necesidad. Y luego, tal vez para completar la pregunta de Stephanie, lo que pasa que no sería una opción para darles porque son productos que tal vez significan desembolsar más dinero en la primera compra, pero son reusables y eso después, digamos, genera mucho menos gasto. Me estoy refiriendo a la copa menstrual. Es una tecnología de gestión menstrual mucho más inocua que los productos descartables. Como ustedes saben, hay muchas dudas respecto de la seguridad de estos productos, específicamente del tampón, en donde todavía se le sigue pidiendo a los gobiernos que hagan investigaciones respecto de cuáles son los componentes que tienen estos productos. Las organizaciones independientes siguen mostrándonos reportes en donde se encuentran dioxinas, pesticidas, digamos, que son productos cancerígenos para la salud y lo que no se pondera es que el tampón específicamente que va, digamos, en contacto con una mucosa como es la mucosa de la vagina, en donde cualquier elemento tóxico va directo al torrente sanguíneo, significa un mayor peligro por más de que las dosis, digamos, de estos productos tóxicos sean muy bajitas. Con lo cual todavía hay muchas dudas también respecto de la seguridad de las tecnologías descartables, cosa que no está en duda con las tecnologías reusables, en particular con, bueno, las togallas reusables y la copa menstrual. Hay alguna otra pregunta. Hay alguna otra pregunta. ...que deberíamos problematizar con las familias, en especial con las madres que transmiten su propia experiencia. Ahora está descargada aquí una a sus hijas. Y después tenemos una otra pregunta a Fernanda. Estefany, creo que se pregunta algo de Venezuela, o habla de que lo mismo sucedió en Venezuela, me parece que se está referiendo a la marca. Fernanda Rons que dice, saluda, dice que estudia ciencias políticas en la UBA y quería consultarte si tenés información sobre políticas públicas que trabajen para facilitar las distintas tecnologías de gestión menstrual a sectores vulnerables. ¿Algún caso de éxito o proyecto que se esté trabajando? No, la verdad que conozca no. Hay algunas iniciativas, pero sobre todo tienen que ver con el grupo del activismo menstrual, digamos que están pidiendo la incorporación de estas tecnologías dentro de las políticas públicas. pero no conozco, más que tal vez el caso de algunos estados, por ejemplo acá en Estados Unidos como Nueva York, hay una provisión gratuita de toallas y tampones en lugares públicos, no conozco otra experiencia exitosa. Pero igual Fernanda, creo que Fernanda hacía la pregunta así, podemos quedar en contacto, allí está mi email y podemos compartir más información. Y con respecto a lo que decía Claudia, estoy completamente de acuerdo, perdón, es un tema para problematizar en el marco de las familias y también, como decía Karina anteriormente, dentro del marco de la educación sexual. Hay muchas nuevas narrativas para poder pensar y transmitir, digamos, qué significa la realidad de ese sangrado. Obviamente hay un componente vinculado al inicio de la vida reproductiva, de la posibilidad reproductiva que es insoslayable, pero que esta lectura aparentemente científica y objetiva que se transmite desde el saber biomédico que vincula la menstruación al cuerpo reproductivo y concretamente a la maternidad, a una suerte de programación para la maternidad, sobre ese discurso se pueden hacer muchas torsiones. Y luego dentro de la misma ciencia biomédica, hay otras lecturas, lecturas que claramente no forman parte del discurso médico hegemónico, pero basta mencionar, por ejemplo, a Marcy Profet, quien en el 90 sacó un paper muy interesante y es una línea de trabajo que hoy se continúa, por ejemplo, con Moira Hout, que plantea la menstruación como una defensa del organismo de las mujeres ante todos los potenciales gérmenes que puede introducir el semen dentro de la vagina de una mujer, de una biomujer, mejor dicho, tomando el término depreciado. Con lo cual hay una variedad de narrativas posibles para poder transmitir a las nuevas generaciones qué es ese sangrado. Y también pensar muy bien, digamos, cuál es el saber que se le va a transmitir a los chicos, a los púberes, básicamente, ¿no? No solo a las mujeres, sino también a los varones. Muchas gracias, Eugenia. Creo que no hay más, no parecen más preguntas que necesitar, que vamos a ir tomando, por favor, vamos cerrando la charla del día de hoy. Te agradecemos muchísimo por hacernos reflexionar sobre este tema. Tu aporte es fundamental porque este es un tema que uno cuente con bibliografía posible, ¿no? No hay muchas publicaciones tanto aspecto. Así que, bueno, pronto va a estar tu libro, ¿no? El micrófono, supongo. Vamos a contar con un material próximamente. Al momento, realmente sí, no hay tantas publicaciones. Y bueno, todo este aporte nos nutre como profesionales para seguir tratando. Que es básicamente lo que tenemos en esta comunidad práctica siempre, es traer temáticas que no son tan comunes, que no son las más abordadas, ¿no? En los contenidos de educación sexual, y que son justamente las que tenemos, que necesitamos más recursos para ver cómo adorar. Así que, muchísimas gracias a Eugenia, y muchísimas gracias a todas, y a todos los sistemas que hayan participado en esta conferencia. Y bueno, nos seguimos viendo en la que nos está en la comunidad, el foro de la conferencia, y queda libre la conferencia para que tenemos que la disfruten, quienes la puedan escuchar. Muchas gracias. Chau, chau.